Un tema importante que estamos dejando pasar y es que en diciembre salimos del Festival del Humor. ¡Vamos! Sí. ¿Cómo se sintieron viéndose? A mí me ha dado mucha risa porque me ha escrito gente diciendo que eso sí es humor inteligente, sin grosería. Y yo... Y yo con él, taco acá. Yo llenando planas, viendo el programa y... No decir... Oiga, pero la rostrilla es la más... La montaron a YouTube. Ya la vieron. Yo no sé. Medutina estuvo en YouTube inmediatamente después. O sea, como que se acabó el programa el 31 de diciembre y como que... Había alguien en Caracol trabajando en el 31. Como que dijeron en Caracol hoy, qué pesante son manas, pero yo era el 31, montémoslo a YouTube. Y ahí es donde uno se ve más raro. O sea, uno... Ver si ahí... Yo me vi muy raro. Muy raro me sentí. Porque si cero... Es todo pulito, aparte que editan un poquito. ¡Un poquito! ¡Qué boludo el mochete! ¡Taque, taque, taque! Que mi nombre es... Ya con eso ya a la gente le queda... ¡Franc Martínez! ¡Tocí en esto! ¡Mi nombre es Frank Martínez! ¡Guau! 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 Nos reímos de eso, pero es un logro personal y grupal increíble. No, completamente. Vuelvanos a invitar. Salir en el prime time, así sea el 31 de diciembre, en el prime time de atleta colombia. Y no el que los niños buscan su hogar. ¡Ticho, no crees! ¿Has pensado que tal vez la última imagen que haya visto un marrano el 31 de diciembre pudo haber sido vos? ¿Cómo es que están presentando? ¡Mira ese corto fanchero! Saludo a la perla, a la orca, a la secretaria del medio ambiente. ¡Vuelvanos a la perla! ¡Vuelvanos a la perla!